Parece que el Barcelona va a empujar un poco más ahora. Centro cerrado, ahí está el gol. ¡Gol! Del FC Barcelona del 48. Gol de Sergio Busquets. El centro tenso desde la esquina y la anticipación al primer palo del futbolista de Badía para tocar ligeramente, superar a Chichizola y marcar el primero del partido. Marca el Barça. Gol de Busquets. FC Barcelona 1. Unión Deportiva Las Palmas 0. Yo quería decir que el Barcelona está empujando para tener más posición del balón, para empujar más arriba y de repente el gol de Sergio Busquets. En el corner tirado muy bien de Messi y arrascando su... Iba caminito del palo y va caminito del gol. Otro lanzamiento desde la esquina. Balón rechazado en la frontal. Messi se puede animar. Le arrebata la pelota Tanan, que intenta montar el contragolpe para Las Palmas. No se lo permite Sergi Roberto. Otra vez Messi al mando de las operaciones. Balón tocadito de Messi. La baja Piqué. Dejada para Rakitic. La espera en la derecha, Denis. Denis rompe hacia adentro. Sigue Denis. ¡Qué balón para Messi, 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 Messi! ¡Qué balón! ¡Gol! Gol. Golazo del Barça del 70. Gol de Leo Messi. Delicioso el pase interior y de otro nivel la tranquilidad, la calma. Casi casi diríamos que el cuajo con el que Messi encaró a Chichizola lo dejó pasar de largo. Le enseñó la pelota para escondérsela un instante después y marcó a portería vacía el segundo gol del partido. Lo hace tan fácil que parece fácil y no lo es, Patrick. Marca Messi. Fútbol Club Barcelona 2. Unión Deportiva Las Palmas 0. Muy bien. Pedida del balón de Messi en profundidad y Denis Suárez ha dado el balón muy, muy bien a él. ¿Qué pasa? Hay alguien en el campo que no tiene que estar ahí, creo. Estamos viendo cómo ha saltado desde la grada. Messi arranca, se asocia con Rakitic que está en la frontal de primera Suárez para Messi. ¡Sí! Golazo del Barça del 76. Otro de Leo Messi. La pelota le llegó al 10 y a partir de ahí todo transcurrió a otra velocidad. Combinación rápida con ese toque de Suárez para habilitar al Rosarino que del mano a mano bate a Chichizola anotando el tercero del Barcelona. Marca el Barça. Marca Messi. Fútbol Club Barcelona 3. Unión Deportiva Las Palmas 0. ¡Qué golazo! Barça de Jar amazing. Gracias.